Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Vivimos en tiempos de cambio y de vez en cuando es necesario tomar decisiones, hacelo sin miedo y soltá el control. Tiempos de Coaching, una nueva forma de vivir tu realidad. Mientras camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar. Auspicia este programa. Le Petit, calidad internacional en medicamentos con 150 años de tradición en innovación farmacéutica. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos haciendo otro nuevo programa de Tiempos de Coaching. Un martes 18 de julio, 18.01. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda ahí Brian Pereira, nuestro querido operador? Mano arriba, saludando. Las manos mágicas. Así que, bueno, muchas gracias a los que están del otro lado ya desde hace más de un año y medio. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Y ya les digo las vías de comunicación. Ya saben, arroba Tiempos de Coaching. Ahí está nuestro Instagram. Y si no, pueden hacerlo también, arroba Tiempos Coaching por Twitter. Así que, dicho esto, hoy les quiero contar sobre una trágica noticia que nos invita a seguir pensando sobre la importancia de desarrollar desde pequeños la inteligencia emocional. Tanto interpersonal como intrapersonal en los ciudadanos de a pie y sobre todo en personas en exposición pública como son los políticos, los futbolistas. Y también la necesidad que tenemos de fortalecer la confianza y la comunicación. Seguramente ustedes vieron estos días un video ahí de Williams Tapón, de tan solo 24 años, padre de dos hijos, protagonizando un acto de violencia extrema al agredir al árbitro Cristian Paniagua durante un partido de fútbol a materia en Sarandí. Posteriormente, Williams decidió poner fin a su propia vida y este hecho, a nuestro entender, claramente muestra una vez más como la falta de habilidades emocionales puede tener consecuencias gravísimas y devastadoras para toda la familia. Hemos hablado aquí muchas veces que la inteligencia emocional no solo implica reconocer y gestionar las propias emociones, sino también comprender y conectar emocionalmente con los demás. Sabemos que eso lleva a hablar de dos elementos que son fundamentales para el desarrollo de relaciones saludables. Por un lado la confianza y por el otro la comunicación. La confianza es un pilar fundamental, fundamental en cualquier relación interpersonal, implica tener fe y seguridad en nosotros mismos y en los demás. En el caso de Williams es posible, a nuestro entender, que la falta de confianza en sí mismo y su capacidad para manejar la frustración haya, de alguna manera, contribuido a su reacción violenta. Esto lo vemos diariamente en muchos jugadores de fútbol. Creemos también que desarrollar la confianza, ustedes saben que implica también poder trabajar con nuestra autoestima, en creer en las capacidades, en cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo. Y la comunicación, por otro lado, tiene un papel fundamental en lo que es la resolución de conflictos y en la prevención de situaciones extremas. En el caso de Williams pudimos observar cómo esa comunicación deficiente en el campo de fútbol, tanto con el árbitro, con sus compañeros, la incapacidad de expresar esos sentimientos de una manera asertiva, como decimos nosotros, lleva a frustraciones, emociones negativas y todo ese desencadenante que tiene la ira, el enojo que pasa a la ira. Creemos que es fundamental, y lo venimos diciendo acá en el programa, fomentar una cultura de apertura y diálogo para que las personas puedan expresar de manera segura las emociones y las preocupaciones, aprender a manejar los desacuerdos de manera pacífica y evitar, en la medida de lo posible, de gran posible, tanto la violencia verbal como física. Somos convencidos para, en este programa, que hay que fomentar la educación en inteligencia emocional desde la temprana edad, tanto para promover la confianza en uno mismo y en los demás, y sin ninguna duda poder adquirir habilidades de comunicación afectiva. Quería hablar de esto hoy, quería comentarles esto, quería que reflexionemos sobre esto. Sabemos también que el suicidio es multicausal, pero en este caso es lo que nosotros hablamos como una cadena de inferencias que se fue llevando adelante y que lamentablemente terminó con esa imagen tan fuerte como la agresión al árbitro y también con el suicidio de este joven. Dicho esto, arrancamos un poco de música y ya en cuatro minutos vamos a tener a nuestro primer entrevistado, un gran, gran profesional de los recursos humanos. La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción, cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, nace una flor un día y a la misma hora muere un amor, es pura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento, los sueños a veces se hacen realidad. Dale tiempo al tiempo, pensaba en los decadentes, cuántas noches en la ruta, hoy siguen juntos, qué bueno que está. Dale tiempo al tiempo, a las ruinas de un amor, el cadáver de tu enemigo, te acerca la divina. Distancia, entonces estás vivo, cuidado con lo que quieres, porque algún día lo podés conseguir, no se trata solo de tu voluntad. Dale tiempo al tiempo, todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar, ni siquiera una bomba no puede parar. Dale tiempo al tiempo. Confía en tu poder y liberate del no puedo. Son tiempos de coaching. Ten bien y vivas con felicidad, lo que te queda en este mundo, nadie sabe más allá. Dale tiempo al tiempo. Son tiempos de cambio, son tiempos de coaching. Continuamos, señores, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Radio Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Y ahí, como les decía, contentos de estar aquí siempre con nuestros entrevistados, de los que estamos orgullosos de aprender cada vez que hablamos con ellos. Nos declaramos aprendices permanentemente y, bueno, ya después de tantos años de trabajar en la comunicación y el coaching, creemos que la mejor manera de hacer un programa de radio tiene que ver con escuchar al otro y hablar lo menos posible nosotros. Así que tengo la suerte, después de haber hablado en un par de oportunidades, de tener en línea a Gerardo Álvarez. Gerardo Álvarez es abogado con un posgrado en Recursos Humanos y hace más de 17 años que trabaja en el Banco Macro, donde actualmente lidera los sectores de Recursos Humanos, Operaciones y Administración. Así que lo quiero saludar a él. Hola, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo anda eso? Bien, un placer escucharte y un placer estar acá en tu espacio. Muchas gracias. La verdad que es una alegría poder tenerte aquí porque estuve leyendo mucho de tu historia y, bueno, y sobre todo también, bueno, el banco es una marca muy reconocida. Así que te voy a hacer la primer pregunta que acá me ven a haber escuchado mucho nuestros teleoyentes, que es una pregunta al ser y que tiene que ver justamente con quién es Gerardo Álvarez. Bueno, yo soy un gerente en el banco que arrancó de muy abajo, que arrancó haciendo tareas tercerizadas como un empleado del área de seguridad. Y fui creciendo en distintos puestos siempre con un liderazgo distribuido en una manera acompañando siempre mi propio desarrollo, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha conformación, con dedicarle horas, trabajo y demás. Y pasé por prácticamente más de 10 sectores internos dentro del banco. Entonces, soy el que conoce desde la puerta hasta la azotea, te puede decir cómo está, cómo está, cómo funciona. Y siempre fui leyendo las distintas culturas por las que el banco fue pasando, ¿no? Y las fui acompañando y me fui transformando al igual que el banco se fue transformando en todo este tiempo. Pensá que los bancos somos una industria madura, de muchos años, exitosa pero madura y difícil transformar. Viste, el dicho equipo que gana no se toca, difícil la transformación cuando venís de una industria que te va bien. Y pasamos desde ese banco analógico y ese banco que la gente lo representan los billetes, las cajas fuertes, las bóvedas, a ser un banco digital. Y esa transformación yo la viví desde adentro del banco y soy uno de los gerentes más antiguos que vivió todo ese proceso de cambio. Que en la esencia el banco siempre no perdió esos valores con los cuales creció, pero sí se fue transformando. Y te puedo decir que en los últimos años la transformación nos llevó por delante, ¿no? Bueno, qué bueno, qué bueno lo que contás y qué bueno esa evolución. Antes de meterme en otras preguntas que tenía pensado, tenemos un tiempo largo por suerte, me gustaría aprovechar y preguntarte qué cambió en ese Gerardo que empezó como un empleado de seguridad tercerizado, a este que está como líder y gerente de estas áreas tan importantes en una organización. Básicamente a veces tenemos la creencia de que las personas no cambian, ¿no? Yo mismo me veo en el pasado y uno crecía, o sea, fui gerente de seguridad de este banco y tenía una visión de las cosas muy distintas a las que tengo hoy y esa transformación la hace la amplitud, ¿no? Y vos creo que lo dijiste al principio, escuchar, ¿no? Y la mentalidad de aprendiz. Yo hoy estoy cursando mi segundo año de la escuela de formación de líderes de coaching. Y después de tanto, o sea, y soy un aprendiz constante, o sea, voy todo el tiempo evolucionando, tratando de aprender cosas nuevas y ver cómo, hace un tiempo de una universidad me llamaron para ver si me animaba a dar charlas o a formar, y la verdad que dije, no tengo tiempo, tengo tanto para aprender que no sé si tengo tiempo y ganas de enseñar. Por ahora sigo evolucionando y sigo con ganas. Yo pasé por acá adentro por sectores muy distintos, operaciones no se parecen a recursos humanos, ni a administración, ni a infraestructura, son todas cosas bastante distintas y cada una que voy descubriendo, voy viendo lo rico y lo interesante que es cada una. Esa transformación que va desde lo empresarial hasta lo personal, es lo que te enriquece y lo que me acompañó a todos estos años. Es seguir descubriendo todo el tiempo nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de pensar. Yo trabajé muchos años con ingenieros, con arquitectos, y cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Lo rico es que todos esos talentos, cuando se unen con un mismo propósito, es potentísimo. Y ahí es donde se alinea uno, uno cuando ve los valores que tiene el banco y uno se alinea con los valores personales y ve que trabaja en una empresa y lo que la empresa mueve, provoca y demás, y empieza a conectar con el orgullo, todo eso hace que uno vaya a buscar, vaya por más. Y esa es parte de él. Y soy una prueba de que el crecimiento, el banco me fue dando las oportunidades, yo puse lo mío, el banco puso lo suyo, y así me fui desarrollando y así fui creciendo. Qué lindo, qué lindo todo lo que contás y qué bueno que hayas podido desarrollarte y tu mirada de querer seguir aprendiendo, me parece que es clave, coincido en eso. La segunda pregunta, que ahora sería la tercera, que había pensado y ya adelantando un poco, que te estás formando como coach profesional, la casualidad que tiene que en la misma escuela que me acredité yo como coach y después hice especializaciones en otros lados, tiene que ver con qué opinión tenés como responsable de recursos humanos, como gerente de recursos humanos, de la disciplina del coaching profesional. Y ya aprovecho ahí para decirte, para meterte con una segunda pregunta, aunque en el coaching no deberíamos hacer esto. ¿Cómo lo ves y si lo implementan ahí en Banco Macro? Mirá, te puedo decir todas las bondades que te trae el coaching, no sé, en la mejora de las relaciones. En el día a día el trabajo se volvió, celebramos acuerdos todos los días. Todos los días tenemos que poner, cada vez con mayor complejidad, porque la estructura del banco, la estructura digital del banco es compleja, la cantidad de cosas que cuando implementás, tocas y demás, porque pensá que ese banco analógico y ese banco digital tienen que, siempre decimos acá, bailar la misma música. Y el coaching lo que hace es mejorar la relación, y cuando se mejora la relación las cosas se construyen de otra manera. Y después tiene todo un trabajo de, no sé, favorecer el desarrollo de las personas, el trabajo del desarrollo de la inteligencia emocional de la gente. Yo descubrí en el coaching que es una herramienta potentísima para que las organizaciones las lleven adelante, para acompañarlas y acompañar a esos líderes que son los que se tienen que transformar y cambiar esa mentalidad. Hubo toda una evolución del modelo del líder que veíamos hace 20 años al líder actual, y siempre pensamos que el coaching y el liderazgo están muy relacionados o emparentados, y la función del coaching es justamente formar a ese líder o acompañar a ese líder en cumplir esos objetivos que no se están dando y empezar a ver esas cosas que a veces, esas preguntas que a veces los líderes no nos hacemos, y a veces no nos preguntamos dónde terminan nuestras acciones, qué generan nuestras acciones en la gente, cuál es el resultado de nuestras acciones, qué impacto termina teniendo en la gente. Y ahí en el banco, ¿tienen algún programa de coaching? ¿Has recomendado vos a alguien que haga coaching? Aprovecho para hacerte esta pregunta, porque... Tenemos un programa, tenemos un programa y tenemos, o sea, es un servicio que, viste, el coaching es una decisión personal de cada gerente tomarlo o no, en encontrar esa brecha, si tienen o no tienen, y ahí venimos trabajando, tenemos un equipo de gente trabajando en eso, y tomando horas y haciendo recorrido, y los gerentes, los líderes van tomando las horas, y los resultados son increíbles, desde gente que no, que hacía muchos años que estaba en el mismo puesto y no iba a buscar más, al principio una revolución que la pusimos a implementar, porque hay mucha gente que empieza a ver cosas que antes no veía, y de este lado también exige de otra manera, y eso es lo rico y eso es lo bueno, o sea, yo estoy dispuesto a ir por más a poner esto y cómo me van a acompañar, y nosotros del lado de Recursos Humanos tenemos esas charlas donde ya con un rol de mentores empezamos a acompañar a la gente a esa transformación que el coaching le genera, ¿no? Qué bueno, qué bueno que tengan esto desarrollado, tengo la suerte de haber entrevistado ya varios gerentes de grandes corporaciones y hay una buena sintonía al respecto. Estuve leyendo varias columnas tuyas y también tu perfil, y ahí leí algo que realmente me hizo mucho sentido, porque, y obviamente te adelanto que coincido, que vos ahí en tu perfil ponés como algo que dice que el mayor valor de un equipo está en las conversaciones y el éxito de las organizaciones en una cultura con propósito. Me gustaría si se lo podés acá explicar y desarrollar a nuestros teleoyentes. Siempre cuento algo viejísimo, que es hay dos personas trabajando y haciendo la misma tarea, que era picar piedras. A la primera persona le preguntan qué estás haciendo y se la ve que está transpirando, no se la ve contenta de lo que está haciendo y la persona contestó, yo estoy picando piedras. A la segunda, que estaba haciendo la misma tarea y lo hacía de otra manera, que se lo veía contento, se lo veía feliz, le hacen la misma pregunta y dicen, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, sobre todo, en aquellas personas que no ven lo que le están provocando a un cliente? Nosotros en el Banco Macro tenemos sucursales en toda la Argentina, y tenemos sucursales en lugares donde solo estamos nosotros, donde en Salta cualquier persona tiene un cajero automático en un pueblito del interior de Salta, donde el acceso al efectivo y demás le implicaría hacer 100 kilómetros y lo tiene ahí. Entonces, por ahí los ejecutivos que están en las sucursales entienden lo que provocamos en la gente, lo que el banco provoca y lo que provoca por la comunidad. Nosotros, sumarle que somos un banco argentino y lo que hacemos, lo hacemos para Argentina, para y por Argentina. Y a veces aquel que trabaja en una oficina, en un escritorio, haciendo una tarea operativa, que no ve lo que le provoca al cliente, que no conecta con ese orgullo, con ese propósito que sí, quien lo tiene adelante, necesitamos que conecte. O sea, que vea lo que su laburo provoca. Y ahí hay un trabajo de, primero, entender el propósito personal, que en el coaching te ayuda mucho a ver el propósito personal, ¿qué quiero yo? ¿qué valoro? ¿cuáles son mis valores? ¿para dónde quiero ir? Y después que ese valor personal conecte con el valor de la compañía. Y eso es potentísimo, porque eso es lo que mueve, lo que genera en la gente que se sienta contenta, que trabaje feliz, que vaya por más. Y cuando la gente trabaja en una emocionalidad que es correcta, que es conectado, que es en confianza y demás, es muy potente lo que construye. Muy distinto que si alguien trabajara con una emocionalidad que no sería habilitante, como podría ser el miedo u otro tipo de esquema que hoy nosotros tratamos de eliminar de nuestra cultura, ¿no? Pero ese paradigma laboral ya tuvo un cambio trascendental en los últimos años, que es, ya no existe más el área de la gente que trabaja sin poder opinar en lo que hace. La gente necesita, se siente valorada si puede opinar en lo que está haciendo. Y nosotros trabajamos mucho acompañando a que la persona que trabaja en Banco Macro se sienta que puede opinar, se sienta que puede decir qué le gusta, qué no le gusta, qué le parece lo que está haciendo, y empiece a preguntar los para qué de las cosas. Y es todo un cascadeo virtuoso porque ahí los líderes tienen que acompañar esa transformación, ¿no? Que es un cambio de mindset bastante interesante. Sí, sí, sí. Muy importante y sobre todo me imagino en lo que hablabas de la cultura de quizás de algunos bancos. Esto igual es como una creencia que no quisiera profundizar, aparte que no tiene mucho sustento, pero el cambio claramente es interesante ahí y veía lo de las conversaciones, de la necesidad de las conversaciones que hablabas en un equipo y también en una columna reciente hablabas de la habilidad blanda de la empatía y del valor de la diversidad. Y dabas algunos ejemplos que me gustaría que compartas acá con nuestros teleoyentes. Nosotros en el banco somos producto de muchas culturas. Pensá que tenemos empleados de 17 nacionalidades distintas y estamos en todas las provincias de Argentina. Entonces, tener distintas culturas. Y después tenemos una población que hace poquito salimos segundos en un ranking que hace GoPay to Work sobre clima laboral y somos la segunda empresa de más de mil empleados en Argentina que tiene mejor clima para los mayores de 55 años. Y después tenemos una diversidad de empleados que tenemos de empleados, desde los empleados de 19 años hasta empleados que tienen 67, 68 años y hoy trabajan con nosotros. Y una de las cosas fundamentales es el respeto por la opinión de los demás, la escucha que vos lo planteaste al principio de cuando empezamos a hablar, el valor de escucharnos, el valor de escucharnos desde un lugar de respeto, de escuchar al otro, de que la opinión del otro valga, de que sin prejuicios, no me importa lo que hagas, lo que pienses y demás, valoro a la persona y la escucho. Y lo que trabajamos mucho con los líderes es esa diversidad de tener muchos perfiles y escuchar a muchos perfiles de gente, es que termina siendo creativo porque escuchás perfiles muy distintos y eso te enriquece y enriquece la creatividad que pueda tener tu mirada y la creatividad que puedas tener en todo lo que vos lleves adelante. Y trabajamos mucho sobre eso, sobre cuán beneficioso es esa apertura y cuanto más diversa sea la gente de tu equipo y cuanto más rico va a ser y cuanto más se va a integrar, todos estos talentos te van a dar un potencial enorme que va a hacer a que sea mucho más creativo tu producto si fabricamos productos, si estamos co-creando alguna solución nueva o lo que estemos haciendo y eso es sobre lo que trabajamos y sobre lo que le hablamos mucho a nuestros líderes. Clarísimo. Acá en el programa y en el coaching en general, uno de los temas que justamente se hablan es la gestión de las emociones y lo que generan cada emoción tiene una particularidad y es muy distinta a los estados de ánimo también y me gustaría que nos cuentes cómo haces vos y tu equipo para que pierdan el miedo al error o el miedo al equivocarse. Mira, la creencia arraigada sobre el miedo que te puede causar equivocarte y demás es algo que ya viene de histórico en las actividades laborales donde era supervisión y control. O sea, el supervisor te controlaba, controlaba el músculo y la persona que trabajaba en la mejora del proceso estaba en otro lado. O sea, venía el especialista de procesos, te modificaba el proceso, te lo adaptaba y el equipo se ponía a trabajar en el proceso sin preguntar. Existía el te pago para... Había dicho que se hablaban en la historia de la te pago para que hagas, no para que pienses. En este, para poder cambiar eso, no lo podés cambiar. Es como que se forman surcos donde siempre fue así. Lo que se empezó a hacer es, primero empecemos a no sancionar a nadie, empecemos a generar charlas cuando nos equivocamos. Lo que hacemos es generar una charla, pero ¿una charla para qué? Una charla para entender la oportunidad de mejora que nos trae el error. O sea, acá siempre existe, sobre todo en el área de operaciones, una de las áreas que yo manejo, la pregunta del millón es si nos pasó alguna vez, que siempre nos preguntamos si nos pasó alguna vez. No, primera vez, buenísimo, porque ya tenemos un indicador nuevo para saber dónde tenemos que mejorar y qué tenemos que hacer. Entonces, ver al error como una oportunidad, no como un elemento de castigo, donde la persona que se equivoca, la persona que se equivoca, se equivoca haciendo, se equivoca porque hace. Y festejar ese sí, si te equivocás mucho es porque haces. Y si haces y te equivocás, aprendés. Entonces, fomentar esa cultura de qué aprendimos hoy, ¿no? Y de cada cosa que nos pasa, generar esa charla o esa reunión de todos, decir, che, ¿para qué nos sirvió este error? Y demostrar siempre que le encontramos al error un potencial enorme porque nos sirve para saber dónde no nos volvemos, no nos vamos a volver a equivocar o dónde tenemos que trabajar. Y esa cultura de aprender cómo el error se va formando de a poco. Acordate que siempre digo, la cultura de las organizaciones es lo que hacen las personas cuando los líderes no las están mirando. Y acá no se trata de que esto pase cuando los líderes están mirando. Es decir, que la gente ya haga músculo respecto a si nos equivocamos, lo charlamos y eso no sea un tema que venga siempre de arriba hacia abajo. Es decir, un tema que nazca naturalmente también de la propia gente de los equipos es de juntarse, de discutir qué nos pasó. Siempre acá tenemos un tema, o es sistemas, o es operaciones, o es áreas estancas. Si todos tenemos el mismo propósito, nos juntamos todos y vemos cómo lo sacamos adelante. Y lleva tiempo porque también otra de las cosas que siempre charlamos con los líderes es la emocionalidad en el momento que vivís el error. Nosotros como líderes lo último que tenemos que hacer es, es el líder de hoy, se tiene que adaptar a tolerar el error. Si no, no construís. Si sos reactivo, si la emocionalidad es el enojo y te aborda el enojo cada vez que encontrás un error, bueno, salí, caminá, da dos vueltas la manzana, te sentás de vuelta en el escritorio, pero con el equipo vivámoslo como un aprendizaje, no como con un enojo destructivo. Bueno, con esto, última frase, te quiero agradecer mucho tu tiempo. Hablamos 20 minutos y, bueno, ya seguimos en contacto para próximas entrevistas. Siempre hacemos trabajos acá, Zoom de networking, de acuerdo a las posibilidades. Así que, bueno, hay un espacio abierto para, además de un gerente y un profesional destacadísimo con una trayectoria de paso a paso muy buena ahí en el banco, un futuro coach. Así que, muchas gracias, Gerardo. Gracias a vos, saludos para todos. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Gerardo Álvarez, abogado, posgrado de recursos humanos. Hace años que trabaja en el Banco Macro, liderando los sectores de recursos humanos, operaciones y administración. Más de 17 años. Así que, un placer, un placer haberlo tenido aquí. Futuro coach también. Vamos un poquito de música y seguimos con más tiempos de coaching. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Es importante que nada sea seguro. Es importante salir a corretear. Es importante no llegar a ningún lado. Es importante escapar a algún lugar. Es importante vender cara a la derrota que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. Y si vale o no vale, no me importa. Somos parte de esta torta y a pelear con dignidad. Es importante dejar la vida bufa. Es importante no dejarse caminar. Es importante si hago trampa no me importa. Y es importante equivocarse una vez más. Es importante pa' que el fuego no se muera. Sacar siempre el diablo afuera. Aconsejo este ritual. Con otra jeta, enmudecer, garganta rota. Romper siempre las pelotas. Sin así para irritar. Es importante... Dame un huesito, vieja. Es importante un bizcocho pa' mojar. Es importante que no me dejen afuera. Es importante... Ya estoy para jugar. Es importante... Renovar el deseo. Es importante... Poderte extrañar. Soplar bien fuerte pa' que el fuego no se muera. Es importante otra fiesta no dejoar. Esta familia se ha juntado nuevamente. Y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Y así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que reviente el carnaval. Distinguir nos hace responsables. Elegir nos hace libres. Tiempos de coaching. Volvemos, volvemos escuchando ahí a la Bersuite con su tema Es Importante. Ahí hace un ratito hablamos con Gerardo Álvarez. Una muy linda entrevista ahí de Banco Macro. Y siempre es un gusto poder profundizar en esto que es el coaching, en los recursos humanos y diferentes temas. Y en esa línea, hace un tiempo que también vengo tratando de hablar y de entrevistar a Laura Lesman. Ella es cofundadora de Bondi X. Es una compañía especializada en People Experience y además es director y docente en temas de innovación, de recursos humanos y transformación digital en varias universidades locales e internacionales. Muchísima experiencia. Así que tengo el gusto acá de saludarla. Hola Laura, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Por favor, es un placer para nosotros aprender de todos y, bueno, sobre todo de quienes vienen trabajando hace tanto tiempo en lo que tiene que ver con el coaching, recursos humanos. Y, bueno, vos nos vas a ir contando un poquito más de todo lo que hacen porque me dio mucha curiosidad muchas cosas de las que estuve viendo. Así que lo primero, gracias. Y lo segundo es la primera pregunta que los coaches, creo que vos me dijiste que sos coach también, es al ser, una pregunta al ser, que es como un caballito de batalla que tenemos acá. Y es, ¿quién es Laura? Uy, qué pregunta. Bueno, a ver, Laura es muy curiosa, muy apasionada por lo que es la transformación en general. Soy una admiradora de los procesos de transformación. Por ahí, por mi recorrido, yo vengo de muchos años de compañía, después de una firma de consultoría, yo digo que ejerzo el acompañamiento de la transformación desde el ámbito por ahí más organizacional, que es donde yo más me muevo, pero soy una gran fan de acompañar la transformación, de personas y de organizaciones, y en particular del área de HR. Y detrás de todo eso, con ese propósito, ¿no? A mí no me da lo mismo que intervenir en una compañía y que se mueva o no se mueva del statu quo, ¿no? No me da lo mismo. Como que yo necesito esa capacidad transformadora, ponerla en juego, moviendo lo que haya que mover, y ahí pongo mucho el cuerpo, Fer. Y también todo lo que conlleva acompañar la transformación, que bueno, que es un tema que después lo voy a traer sobre la mesa, que es cómo hacemos para transformar si no nos comprometemos con nuestra transformación, ¿no? Pero bueno, todo eso es lo que a mí me empuja a transformar. Eso tiene que ver con mi ADN y mi propósito. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y justo vos preguntabas ahí, te autopreguntabas, o nos interpelabas a nosotros, y bueno, ¿cómo hacemos para transformar? Sí. Primero, bueno, a ver, mi formación como coach fue el primer paso, te diría ya hace muchísimo, ya más de décadas, diría que años, ¿no? Pero yo siempre esto de querer acompañar la transformación lo vi dentro de mi ADN y sabía que mi carrera tenía que ver con eso. Y me acuerdo que cuando me fui a certificar como coach, viste que al principio tenés como ciertas charlas de orientación, y en esa charla nos preguntaban para qué nos queríamos certificar, ¿no? Y yo ahí decía para acompañar la transformación, ¿no? Lo tenía como muy claro. Y cuando me recibí como coach ontológica en ese momento, me acuerdo que terminé mi presentación final diciendo, y yo que pensaba que iba a venir a aprender a transformar a los demás, y me terminé, como que fue un proceso muy duro de transformación, ¿no? Los que venimos de la formación de coaching ontológico lo sabemos. Sí, sí. Y creo que eso quedó grabado como un poco en mí. Entonces, nada, yo creo que ese fue un punto de partida, y desde ahí me volví muy crítica en relación a qué oferta estoy siendo yo para acompañar una transformación, y desde qué paradigma estoy acompañando una transformación en el ámbito ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy se habla del new mindset, del old mindset, ¿no? De habilidades tecnológicas, digitales, la ciencia de datos, de un montón de disciplinas que son muy nuevas. Y yo ahí es donde a veces soy crítica, conmigo misma, ¿no? En donde yo digo, bueno, ¿cuánto puede uno ayudar a la transformación de ese ser que está con mucha angustia, con muchos miedos? Si uno ejerce su ser coach, lejos de conocer esos skills o un poco esas herramientas que el mundo actual nos brinda, ¿no? Laura, ahí me interesa, hablaba justamente, bueno, de herramientas, aquí entre los entrevistados que tuvimos, en su momento habló Daniel Colombo, y justo hablamos de, entre otras cosas, de las habilidades. Me gustaría, si a tu criterio, ¿qué crees que hoy están necesitando tanto las organizaciones y sobre todo también las personas con respecto a estas habilidades? ¿Qué se está demandando? Bueno, yo ahí tengo como una, los que me conocen un poco más, por ahí no todos en la audiencia, ¿no? Pero aquellos que me han escuchado más, yo siempre hablo de cuatro cosas, ojo, que son cuatro cosas que un líder en el contexto de una organización, para mí, tiene que por lo menos interesarse en explorar, ¿no? Y esto lo digo con humildad, porque digo, seguramente son muchas más, estas cuatro cosas son las que a mí, en mi recorrido, me tocó vislumbrar claramente, pero por ahí hay un montón más y siempre invito al público a complementarme, ¿no? O a complementar mi modelo. Y esas cuatro cosas son, las tecnologías emergentes, yo siempre digo que todos hoy somos tecnología, ¿no? De hecho, estamos hoy conversando acá a través de una herramienta digital, y bueno, y cada vez más la tecnología, y la pandemia lo dejó muy de manifiesto, ¿no? Empieza a atravesarnos de, en mayor medida. Entonces digo, en algún punto, y acá están las creencias del otro lado, ¿no? Todos somos tecnología. Tecnología no es una competencia para unos pocos iluminados, innovadores que nacieron digitalmente, no. Sino que en algún punto todos tenemos que poder comprender o interesarnos, si estamos en el ámbito de la organización, después abrimos otro capítulo para el de la no organización, ¿no? O el del emprendedurismo, pero todos deberíamos interesarnos en conocer el potencial de las tecnologías emergentes. ¿Por qué lo veo esto, Fer, como una zona en donde coaches y no coaches tenemos que meternos? Porque es como cuando abrimos la percepción. Si uno conoce el potencial de las tecnologías emergentes, hay acciones que se te empiezan a habilitar que antes de entender cuál era el potencial de esa tecnología, vos no tenías disponibles, ¿no? Entonces, estas cuatro cosas que yo digo, para mí abren la percepción o el universo de acción del profesional de hoy. Uno, entonces, es la tecnologías emergentes. Otro es la agilidad. Y acá, cuando traigo estos temas sobre la mesa, no quiere decir que mañana todos corramos a hacer el curso de developers o de Scrum Master. No, es simplemente por ahí leer un librito de Scrum, es por ahí pedirle al área de tecnología, me das una charla de tecnologías emergentes, no hace falta ser especialista, ¿no? Pero sí profundizar un poquitito más o interesarnos. ¿Por qué? Porque yo creo que nos va a dar estos recursos, como decía recién, para abrir nuestro horizonte de acción. Y para también, acá empiezo a anticipar el otro lado de la moneda, que es perderle el miedo. Porque hay mucha parálisis por el desconocer, ¿viste? Por esto, el metaverso, ¿no? El metaverso, nuestros chicos lo juegan en los jueguitos y no nos enteramos que lo vimos mil veces, ¿no? Como... Punto número tres es la ciencia de datos. Hoy estamos en un mundo en donde el nuevo petróleo son los datos. Con lo cual, lo que un profesional en una compañía pueda capitalizar en términos de datos disponibles en su área o datos del cliente o datos del colaborador para los que estamos en las áreas de recursos humanos, va a ser de alguna manera una porción grande del valor agregado que aporte dentro de la organización. Y hablo de los datos, ¿no? Como de volvernos duros y fríos, sino de los datos justamente para poder ser una compañía más humana. Para poder por ahí llegar a conocer más ágilmente a la gente e intervenir. Y después me quedó un cuarto pilar que a mí me encanta, que es el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño, algunos lo conocen como design thinking, otros lo conocemos más como service design. A mí me gusta mucho más lo que es el service design como disciplina. Lo que nos enseña a hacer, hablando muy simple, es ante un desafío en medio de un contexto en donde no como antes que la respuesta la tenían los procedimientos y los especialistas, sino en un contexto en donde muchas veces tenemos que construir la solución mientras van surgiendo tecnologías, ¿no? Donde no hay nadie que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. El pensamiento de diseño o estas disciplinas nos permiten salir a hacer investigación a partir de esa investigación poniendo al usuario o al colaborador en el centro idear, diseñar una solución y luego testearla e implementarla de una manera ágil. Conclusión, estas son para mí las cuatro los cuatro grandes habilitadores de la transformación desde por lo menos mi mirada corporativa, ¿no? No sé cómo las escuchás, Fer. No, no, las escucho muy bien. También tecnología emergente, agilidad, bueno, datos y pensamiento de diseño. ¿Cuál de estas, de estas cuatro que vos ves aquí, me parece que la que más resuena es la segunda, tiene que ver a tu entender con habilidades blandas necesarias y si crees que habría que sumar algo más? Bien. La segunda y la cuarta en mayor medida. ¿Por qué? Porque la agilidad y el diseño de servicios van de la mano, pero tienen que ver con un cambio más de mindset que con herramientas. Si se quiere la tecnología emergente y la ciencia de datos, tienen un componente más herramiental o técnico que las otras dos. Sin embargo, las cuatro que mencioné, para mí, más allá de, se pueden como mirar en distintas dimensiones. Son herramientas, son marcos de trabajo, pero también conllevan una nueva manera de mirar las organizaciones. Nosotros venimos de organizaciones que tienen objetivos, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos hay que sacar un onboarding nuevo, un programa de inducción nuevo para los empleados que ingresan. nosotros teníamos antes el desafío este para el 2024, suponte. ¿Qué hacíamos? Nos poníamos a copiar lo que hacían las compañías de al lado, el famoso benchmarking, juntábamos a los tres o cuatro del área y a partir de eso creábamos el nuevo proceso de inducción, lo lanzábamos y si a la gente le gusta bien, si no, también. ese era un poco el proceso. Estas cuatro disciplinas nos invitan a ver el aporte de valor dentro de la organización al revés. Lo que te dicen el proceso es andá y preguntarle a los ingresos del último año cómo vivieron su experiencia de ingreso a la compañía. A partir de ese entendimiento y no copiando lo que hace el de al lado como fin en sí mismo, ponete a diseñar, pero no diseñes solo, hacelos parte del proceso de diseño y luego generá el proceso 2.0 y lanzalo y seguro le vas a pegar mucho más en el blanco que como lo hacías antes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son nuevas mentalidades o formas de encarar el trabajo y acá lo ato con el coaching que es desde dónde, cómo hacemos, a mí a veces me pasa, digo, bueno, cómo hacemos para acompañar la transformación de los demás que tiene que ver con desafiar muchas creencias, creencias incluso de áreas completas, en donde ya venimos viendo en los últimos años que lo que nos ha hecho exitosos hasta ahora probablemente no es aquello que nos va a hacer exitosos en el futuro. Entonces, bueno, tiene que ver con, yo digo, hay una responsabilidad también de desafiar creencias, pero también acompañando un poco a quienes necesiten a tener más cerca estas habilidades que el nuevo líder o el nuevo profesional necesita desde este contexto actual. clarísimo. Nos van a quedar cuatro minutos, Laura. Ay, Dios. Sí, sí, pero me gustaría preguntarte, igual seguramente vamos a tener más oportunidades, me gustaría preguntarte por BondiX, decime si está bien dicho, porque acá se habla mucho y nunca lo pudimos desarrollar para nuestros teleoyentes, ¿qué es esto de People Experience? Bueno, People Experience es la compañía que confunde con dos colegas, ¿no? que lo que hace es desarrollar tecnología para poder, hoy el mundo emocional es nuestra área de interés, ¿no? No solamente nos interesa brindar un proceso de inducción que para nuestros ojos esté bueno, sino que lo que importa es si ese proceso de inducción le hace sentido a la persona y si además lo hace sentir bien y lo hace sentir contento en su paso a paso. Entonces People Experience tiene que ver con cambiar el paradigma de dejar de, nosotros venimos, yo siempre digo y vengo de ahí, ¿no? De un HR que piensa procesos desde el escritorio. People Experience es un poco este proceso que yo expliqué recién. Sí, sí, me ha resonado. No importa. ¿Cómo? Me ha resonado cuando lo ibas diciendo pero quería preguntarlo para nuestros teleoyentes. Tal cual, People Experience tiene que ver con poner el foco más que en un un área que expende procesos desde el escritorio. Hay una frase que a mí me encanta que es quitar la fricción del camino del colaborador, ¿no? Nuestro foco o el foco del líder o del New HR o del Nuevo Recursos Humanos debería ser poder entender a dónde el colaborador se traba para hacer lo que mejor sabe hacer coma su trabajo. Si nosotros logramos estar más cerca de la gente la tecnología nos puede ayudar a estar más cerca de la gente por el contrario de lo que muchos opinan, ¿no? Y capitalizar ese dato para después poder proponerle a Fernando algo que se ajuste a las necesidades de Fernando y a Laura algo que se ajuste a las necesidades de Laura eso es People Experience ¿no? Es crear experiencias a partir de entender lo que le pasa a la gente no copiando lo que hace la compañía de al lado Qué bueno Laura Qué bueno Bueno, nada quiero agradecerte porque ya se nos va el tiempo me gustaría que dejes donde te pueden contactar nuestros teleoyentes y coaches que son muchos de acá de otros lados del país y de otros lados del mundo porque hablamos con coaches de todos lados así que hay como una comunidad que ya se fue armando así que si nos podés dejar ahí tus contactos de redes sociales y bueno gracias por tu participación y tu claridad No, por favor muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto dejo mis datos acá en el chat Fernando para que vos después los compartas Bueno, muchas gracias Laura seguimos en contacto Gracias a ustedes Adiós Bueno, ahí pasaba Laura Lesman una experta en recursos humanos People Experience y muchas cosas más transformación tecnológica les recomiendo que ahí que la sigan en las redes sociales que se metan en LinkedIn y la puedan seguir bueno, mucha experiencia para aportar 18 y 54 aquí en la ciudad de Buenos Aires con un día frío un día movido aparte en lo personal y como son los días movidos de Argentina en este momento ahí agradecerle a mi querido acompañante aquí del piso permanente que es Brian Pereira y a las autoridades de la radio como siempre y como les digo ahora viene un programa espectacular espectacular que siempre trato de quedarme un ratito a escucharlos ya saben que viene cabina compartida con Joe Falcón y con Guillermo Mujica escuchen este programa y sigan aprendiendo y como yo siempre digo uno se va después de escuchar este programa con muchas ganas de agradecer que esté ese programa y agradecerle a la vida un montón de cosas así que escuchen el programa nos vemos la semana que viene a las 18 horas acá por Radio Conexión Abierta la radio de la UAY nos vemos un placerazo como siempre y y y y y y y y y Auspicia este programa Lepetit, calidad internacional en medicamentos con 150 años de tradición en innovación farmacéutica Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener donde en vez de edificios crecen árboles Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar Yendo al río, yendo al puerto, a los parques Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable Estamos yendo a donde tenemos que ir Construyendo San Isidro Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos ¡Vivamos Vicente López! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!